Ha sido días difíciles aquí, las noches también la verdad, pero yo creo que esta individualidad no puede ser una facción grupal. Por más que yo me sienta mal, estamos entre todos acá. No dejamos de ser estudiantes y la verdad que siento y pienso eso. A mí pensar lo siento. Nos tenemos que dar una mano entre todos, porque si uno está mal, creo que todos estamos mal. Aquí en la universidad no es un tema individualista, es algo que nos abarca a todos como sociedad. Y bueno, en parte personalmente voy por ese lado también. Y aquí estamos. ¿Cuál ha sido la respuesta del conjunto de la sociedad? ¿Hay entidades, organizaciones que los están acompañando en la toma? Sí, hay muchas organizaciones que nos van acompañando, ya sea y aparte los trabajadores, organizaciones sociales. Por suerte nos han apoyado. Me parece que es una suerte, porque como comentaba recién, no es una individualidad. Este es un proceso grupal y de la sociedad en general. Y por suerte sí, hay muchas organizaciones que no están de nuestro lado, así como las hay, las que no nos apoyan. Pero me parece que es muy importante la diversidad de ideas, ya sea tanto constructiva como no, porque en el razonamiento propio no hay nada mejor que la competencia para crecer. ¿Qué se espera lograr con esta toma? Con esta toma, la verdad, se estaría queriendo lograr el aumento del presupuesto universitario y el salario digno de los docentes. ¡Gracias!